Nuestra Alma Mater realizó la convocatoria a los profesionales de tercero y cuarto nivel para las becas 2008, oficiadas por el CENACIC. En el Salón Auditorio se realizó la capacitación de cómo acceder a la entrega de becas dirigida a profesionales de tercero y cuarto nivel que el CENACIC otorga anualmente. Que quieren estudiar en España, en Estados Unidos, en Australia, en México. Es decir, nosotros no estamos orientados a un solo destino, sino que estamos abiertos a escuchar las diferentes propuestas y alternativas que presenten los aspirantes. Es por eso que, si bien el plazo de presentación de esta convocatoria vence el lunes 13 de octubre, que es la próxima semana, es también una invitación para que todos los estudiantes estén alertas a las nuevas convocatorias. No es una situación alberediza a la que los aspirantes ganan las becas de un día para otro, sino que más bien son aquellos estudiantes que tienen un proceso de preparación por lo menos de unos tres meses exigidos. Este momento, por ejemplo, hay 3.000 interesados a nivel país que han enviado su hoja de vida, sin embargo, no todos ellos la han podido completar porque les falta o el auspicio o la carta de aceptación a la institución. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIC, proyecto que consiste en becar a profesionales para que realicen más trías, doctorados y postdoctorados en las mejores universidades del mundo, financiadas por el Estado ecuatoriano. Entre los presentes se realizaron varias interrogantes que fueron contestadas por los expositores. ¿Se ha fijado un límite máximo anual por la beca? No, no tenemos ni mínimos ni máximos. Esta convocatoria está destinada a estudios en el extranjero. Y bueno, realmente me parece muy interesante lo de la oportunidad de irme a otro lugar con una beca. Ahorita no, o sea, lo pienso, pero como estamos haciendo la maestría en administración y gerencia, entonces tengo que pensarlo un poco más a largo plazo. Leonardo Flores, director de comunicaciones del CENACIC, comentó. En Europa o en Asia, en cualquier universidad de estos tres continentes, los interesados, los ecuatorianos profesionales pueden aplicar para estudiar sus estudios de posgrado. El financiamiento lo da el Estado ecuatoriano. Es un financiamiento no reembolsable. Quienes salgan seleccionados de este proceso, pues, esos recursos que le entrega el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología no tendrán que ser devueltos. El Estado está invirtiendo en formar un capital humano que es fundamental para asentar bases de lo que es un desarrollo de ciencia y tecnología, porque se requiere un equipo, un talento humano para que pueda haber investigación en este país.